Los valores y principios de la vida están escritos en un manual invisible llamado Existencia, al que todos tenemos acceso desde la conciencia. Debemos aplicarlos para hacer de este camino terminal un amable paseo de felicidad que se debe disfrutar. Sonríe, todo está bien. Historias de transformación, testimonios, valores de vida, mensajes constructivos y conceptos edificantes conforman el contenido principal de este programa, que en su primera temporada sorprendió con su impecable realización, la calidad de sus invitados y el fondo de sus temas. Sonríe, todo está bien. Es una semilla sembrada con amor en el desierto de un horario para la inmensa minoría. Desde allí, germinó y ha logrado reunir una comunidad que crece y apianza con gratitud nuestro proyecto. Detrás del éxito de una celebridad está quien construyó este triunfo. Vale mucho la pena luchar contra cualquier momento, contra cualquier adversidad, contra cualquier enfermedad. Sonríe, todo está bien. Es un espacio para conocer a esa persona. Esa que en el camino superó tropiezos, derribó los obstáculos, se sobrepuso a las caídas, restauró su vida y hoy puede decir que a pesar de las adversidades, todo está bien. Un sueño es como el guión de una obra teatral, que se prepara con tiempo y se realiza cuando se abre el fenómeno. Qué buena frase, buena mamá. Hay que perseguir los sueños. Porque caerse es permitido, pero levantarse es obligatorio. Ahora, gracias al aporte privado, este proyecto se expandirá en cientos de canales y miles de personas en todo el territorio colombiano por América del Sur, Centroamérica y la costa este de los Estados Unidos. Sonríe, todo está bien. Porque una sonrisa es más poderosa que una ofensa, un arma o una enfermedad. Bienvenidos, esto es Sonríe, todo está bien. 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 Gracias.